¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí está su amigo Ángel González, como siempre, reportándose con ustedes. Recuerden que los quiero muchísimo, los aprecio mucho, son unas lindas y hermosas personas. Pues miren, llevo este renal fogón. Voy a cocer frijoles. Ahí tengo los frijoles para escogerlos y lavarlos. Y aquí tengo la sal de grano, miren, para de una vez atizarle a la olla. Pues aquí está, miren. Hay que darles una lavadita para que queden listos. Ya no tienen ninguna piedrita para que no nos vaya a quebrar un diente o una muela. ¿Verdad que sí? Siempre pasa, ¿verdad? ¡Qué coraje dada! ¡Ay, una piedra! Cuando está uno comiendo frijoles fritos o de la olla. Pero aquí está, y aquí está la olla que me regaló Zule. Me regaló esta ella, Zule. Gracias, Zule, por el regalo, mira. Me la regaló para poner frijoles. Gracias, Zule. Pues lo prometido es, Deda. Ahí estamos estrenando ya el fogón. Como ustedes me dijeron, don Ángel, unos frijoles de la olla. Pues ahí está, miren. Ahí está la olla que me regaló Zule. Pues ahí la vamos a estrenar. Gracias, Zule, nuevamente. Ahí está. Estrenando el fogón. Pues mientras están los frijoles voy a ir a traer leña, porque hace mucha falta. Tengo leña, pero quiero tener lo más que se pueda, porque ves que no se va a poder. Así es de que dejen, voy a la leña y al rato nos vemos. Tengo los frijoles. 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 All right. 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 Come acá. So the name All right. All right. All right. All right. All right. All right. Eh? Vamos. We can just coisa podem public in each other. All right. Because here it all loh. Because here it's much better than I hear people. Everything. There it is. mi plato, miren, las sopas humildemente, si algún día quieren comer así conmigo, frijolitos de la olla, en sopitas, pues eso les doy a mis amigos, eso les doy, aquí tengo mi agua, miren, en mi jarro, ah, esta mosquita aquí, y no, son cosas dulces y aún así aquí están, pues vénganse, ándeles, vénganse, vénganse. Cuando sale uno cansado de trabajar, todo se come uno bien a gusto, todo bien a gusto. Ay, qué ricos están los frijoles, ya les falta poco, les falta poquito. Abre la boquita, abre la boquita, ándele, ábrela, ok, yo, ah, bueno. Ay, mamá, ay, mamá mia.